Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva reunión de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Chile. Tenemos un tema tremendamente interesante para conversar hoy día. Como ustedes saben, el percentil de crecimiento fetal es un parámetro que se relaciona inversamente con el próstico fetal, de tal manera que el crecimiento y la valoración del crecimiento de los fetos constituye un parámetro importantísimo para establecer pronósticos y de tal manera que mientras más bajos se presenten, peor suele ser el pronóstico. Y, por lo tanto, la evaluación del crecimiento fetal se constituye como una herramienta principal. Hoy día el tema es justamente relacionado con la construcción, la evaluación y la aplicación de las curvas de crecimiento fetal aplicada a nuestra población. Y para eso tenemos tres invitados fantásticos. A mi derecha el doctor Humberto Bacaro, uno de los pioneros, uno de los cursores en la construcción de las tablas de crecimiento fetal en Chile. Y a quien le voy a dejar la visión de presentar a nuestros invitados, a nuestros expositores principales. Humberto Bacaro. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, nos acompañan de el lejano sur, Rubeciendo Lagos, que él es Obtetra, jefe de la unidad ultrasonido filicoptétrico del Hospital de Tebuco, Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera y que lleva ya 30, un poquito más de 30 años dedicado a este tema. Tiene numerosas publicaciones, ha sido invitado también a varios encuentros con este tema en Chile y en el extranjero. Y a continuación, también escucharemos a Jaime Alarcón, neonatólogo, primero en el Hospital Salvador, donde yo tuve el agrado de conocerlo, y actualmente en el presidente Luis Tigné. Y Jorge trabajó en la curva de crecimiento del mensaje, pero publicó una curva propia en el año 2008 y después, junto con la doctora Pitaluga, en el 2010, una curva de crecimiento que ha sido ampliamente usada y validada en nuestro país. Les dejo con ustedes, porque le hemos apretado el tiempo, a el doctor Lucindo Alarcón. Buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a... La presentación la voy a dividir en dos partes, un pequeño power. ¿Sí? Ahí. Un pequeño power y luego una demostración de la aplicación propiamente vital. El objetivo de la aplicación es valorar el crecimiento vital. Para ello, obviamente, tenemos que conocer la edad gestacional, ¿ya? Y hoy día sabemos que en el ámbito obstétrico, la valoración de lo que se llama la restricción y el fantasma que buscamos, tiene otro gran apoyo, que es la valoración de la unidad petroacentaria a través de la flujometría 2. ¿Ya? La presentación en sí tiene cuatro puntos. Generalidades sobre el crecimiento muy breve, luego algo sobre la aplicación móvil, cómo efectuamos lo que es la biometría y también qué nos aporta para hacer la valoración de 2. RCIU, como decían nuestros fantasmas. Tenemos esta coordenada, tenemos la posibilidad de determinar con bastante certeza la edad gestacional frecognente con la ecografía, luego con la biometría y más muy espeso. Con ello, seguimos el esquema de valorar según percentiles. Tenemos ahí 10 y 90, lo clásico, y el percentil 3, que es importante porque nos ayuda en la clasificación de una mayor severidad en el crecimiento. El P, pequeño para la edad gestacional, se divide en el R y severo, sabemos, según si es P sobre o bajo, percentil 3. Siguiendo el camino, el P severo pasa a ser considerado extremadamente pequeño y es enchar protocolo de restricción de crecimiento per se. Ahora, en los 9 viene la aplicación de la fecognitiva doper. Tenemos la instancia de que es alterado el doper y, en consecuencia, pasa a ser un RCIU, enchar protocolo de RCIU. Si está normal, ha quedado como P constitucional. Así trabajamos hasta probablemente 10, 15 años atrás, pero la escuela de Barcelona, con el doctor Tratacón para la cabeza, nos empezó a golpear la cabeza de que había más cosas que ver y apareció el concepto del famoso retardo tardío que tiene sus características. Pero aún vienen más fantasmas, ya, y ello es el caso este del niño que diminuyó su potencial pero no alcanzó a ser P, el diente RCIU 1P. ¿Cómo encontrar ese efecto? La verdad es que sigue siendo un problema natural. Tal vez las curvas nuevas, que es otra modalidad que viene, las curvas categorizadas o customizadas, donde de alguna manera consiguieron distintas variadas materno-fetales adicionales a lo que es peso de gestacional, como ser sexo, recién nacido, la paridad materna, talla materna, estado nutricional de la madre, la edad de la madre y la ESME nos permita, ¿cómo se llama?, valorar mejor esto. Yo tengo dos módulos que voy a escuchar ahora y un segundo que analiza en la otra parte que probablemente esperamos presentar la información por aquí hablando de él. Saquemos este fantasma y nos vamos a olvidar con ese esquema. Aquí me adelanto un poco a lo que viene en la segunda presentación y comparo la tabla que usamos los ospechos ecografistas, que está en todos los ecógrafos del mundo, la dejando, ¿ya?, y vean que es calcada a la neonatal de, a la compitamita como la conocemos por Xochitl, o Xochitl, o Xochitl, la pediatría. Un feto bajo por centí 10, simplemente con doble va a ser constitucional hoy día, siempre y cuando de acuerdo al criterio anterior, que sobre por centí 3, tenga un cociente se debe representar el adecuado, mayor de 1 según la reciclación antiguo, y doble inquietinas normales. Lo que buscamos nosotros es, además de que el feto salga vivo y sano, pesquisar ese coxia tardía, que nos obliga a ese a curarnos de el parque. Sabemos que el RCDU tardío tiene una lenta progresión, no es tan bancado como precoz, a nivel de lo que es la cometería, la umbilical no siempre está alterada, también la cerebral media, y quien más se altera es el cociente cerebroclacental. Y esto tiene riesgos, como ven ahí, 6 veces más de cesárea de urgencia, dificultad respiratoria, ácido psicotabólica, y riesgos en futuro en cuanto al neurodesarrollo. Esto ha aplicado lo del porcentaje que baja un 30% y recién la urna se nos hace normal. Respecto a la generalidad de las aplicaciones, que es lo que es lo que está en el tema, esta aplicación es descargable de la web, gratis, tanto para la disponible para reformas con plataforma Android e iOS, ya. Android anda más rápido que iOS porque nos exige la empresa más, 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 más detalles y pruebas para poder liberar la aplicación, pero sí funciona. Tenemos nosotros el esquema ecográfico habitual, ya, donde abrimos la pantalla, el teclado, quiero decir, digitamos, identificamos a la paciente, colocamos la fecha de la última regla, y una vez realizado el examen, nos va a percentilar nuestras medidas, ya. ¿Qué ventajas tendría entonces, si eso parece correcto y es bueno hacerlo así, hacerlo bien? La aplicación fundamentalmente tiene bondad y llamémosla así. Permite evaluación de los datos para aquellas distintas a las actuales, que yo tengo que, no me voy a demorar en esto, pero es una característica importante. Lo otro, también, de orden práctico, permite corregir automáticamente la edad gestacional, donde ella se determinó propiamente, especialmente, y no necesita uno estar a hacer cálculos externos. Y, tercero, también, lo más importante, es que utiliza la gráfica de Gopler, que viene la escuela de la TACO, que parte de las 11. Nosotros, la mayoría, si no todos los decobres, tienen tablas de Gopler desde las 20 semanas. Entonces, para valorar aquella documentación 11-14, no estamos valiendo de valores absolutos. Acá tenemos la posibilidad de percentilar. Y estas gráficas son exportables, ya las repartían mucho, a través del teléfono móvil, vía Wi-Fi o impresora, o bien, vía WhatsApp. Entrega 8 reportes a los que no han visto la fecha, y nos vamos a mostrar cuáles son. Rápido, nosotros obtenemos la ecografía de datos. Eso, el ecógrafo, en este caso la aplicación también, la transforma en información a través de pesos, percentiles. ¿Y qué hacemos con eso? Obviamente, como todas las medicinas en la vida, depende de un juicio clínico del operador. Y por eso es importante esta forma de ordenar la evaluación. La idea es proporcionar un recurso de normativo práctico y sencillo, portable, que facilite la evaluación tanto de la biometría como de la fucumechía doppler, yo diría, habitual y básica que usamos en perinatología. Hoy día sabemos que hay más sitios que se tienen que escanear para tener una mejor definición del estado del niño, pero con eso de ahí estamos, obviamente, bien en lo básico. La primera cualidad de esto es lo de realizar un examen en fecha distinta a la actual. Si es la, me da por defecto en la que estamos, y si no, voy y cambio, ya sea en el pasado o al futuro. En general, como así, orientamos a tres aspectos. Lo que es la edad gestacional, que es la edad gestacional, donde básicamente determinar la edad gestacional y aquí le gran ayuda la longitud embrionaria máxima, idealmente bajo las dosis. Cuando estamos en la antropometría, obviamente la estrella, está dado por la determinación del peso, tenemos la tabla de acá, con su percentil de diez y tres, ya. Y cuando estamos en la tercera opción, que es valorar el doppler, está, obviamente, la uterina, pero la umbilical, la cerebro media, que ya sacamos un pociente cerebro pacientario, que es de gran ayuda. Vamos a verlo más adelante. La aplicación carece, porque no ha estado en el objetivo, de lo que es asuntos de malformación, ya sea talizaje de Cumeche-Mesche, que diagnóstico segundo Cumeche. Se recomienda, obviamente, al hacer una ecografía, hacer una evaluación psicológica adecuada, y para eso se inicia las recomendaciones vigentes en el país que espera. Para Chile, las normas del MinSAL del 2015 son bien completas y, obviamente, fueron extraídas, pero yo en gran medida, de lo que es la guía de los ojos. Así que, ahí está lo que debería hacer de morfología telecografía. La aplicación, como decía, tiene 8, 8 salidas, 5 informes y 3 gráficas. En el trimestre tenemos la opción de ver SAC o LCN, ya como un referencial este, y después de la tratación de tardía, si fuera el caso, crecimiento y doble. Esto debería ser el conocimiento y la destreza básica que debería tener cualquier ginecoteca que realiza ecografía técnica. Y esperamos que la aplicación ayude a sistematizar ese estudio. Esta es la evaluación para lo rápido, donde saco gestacional, donde, obviamente, no vamos a corregir edad, porque el saco es solo un referencial. En cambio, si estoy lleno del embrión, para el caso de alguien que me dio extremadamente distinto, hago, tengo la posibilidad de hacer la corrección y el punto que se ve, se va al centro y cambia la fecha esperada de parto, la fuga operacional. Si me enfrento por primera vez con un aparato más grande, también voy a poder hacer esto, para lo cual, aquí mismo, hace unos días que me dio la consulta física y él me sufrido sacar como variable para estacionar el abdomen. Así que calculamos todo, incluimos cerebelo, húmero, sin el ardor. Aquí está el reporte en gráfica, que se puede obtener cuando uno está calculando edad situacional. Ahora ya entramos en materia de problemática, que es el crecimiento que se prestejo, el reporte que haría el sistema sobre crecimiento, donde obviamente la estrella, como decía aquí, y con la puerta de entrada del estudio, en la estimación de peso. También entré en este reporte sobre la gráfica de peso. Ya, tenemos el peso. Yo seguí pegado desde antaño a considerar en la biometría, en la proporcionalidad fetal. Ahí tenemos la relación entre el abdomen. El abdomen como me ve aislada, que en el ámbito europeo se utiliza mucho también como criterio de crecimiento. Y el líquido amniótico, en este caso, como medición única. Pero la aplicación puede hacer tanto la medición única como el índice de 4-4-4-5-0. Acá tenemos el toprio, ya, también básico. Tenemos la uterina, izquierda, derecha, derecha, promedio, y luego de la umbilical y cerebral media, sacamos el cociente cerebro-racentario. Y esto yo diría que es, y debería ser básico, ya, el gráfico respectivo sobre listerina, umbilical, cerebral media y cociente cerebro-racentario. Bueno, le digo, me diría que es lo que hace el sistema. Veamos un ejemplo aquí. En esta fecha 1 de enero, fue hecho el análisis el 12 de marzo, para el ejemplo, el envío medía 10 semanas, o sea, era de 10 semanas de la novedad, se esperaba vivir a 30, pero medió solo 22, lo destaca abajo. Entonces, ¿qué pasa? Hay 7 días de diferencia, me dice el sistema, y las semanas que reales serían 9, ajusto, sí, ajusto, y me cambia, y tengo una full de, a primero de enero, cambia a rollo de enero. Eso lo hace automáticamente el sistema, así que no se evita hasta mejores de día con esto. Ya si estamos más avanzados, tomando el cráneo, la baja aumenta el cráneo, vamos, en el caso del peso, vamos a estimar el peso. Como lo hace el sistema, estas son las gráficas que les mostré, y pasamos a peso, usando la tabla de JALO, aquí tenemos fórmula de JALO para estimar peso, gráfica de JALO para categorizarlo, de peso. Yo no conozco a JALO, pero parece que me hubiese tirado mucho. Con esto tenemos aquí, es cierto, lo que es pequeño leve y pequeño severo. Por último, la valoración de fructometría DOPREN, ya dije, conseguiremos esto como básico. Tenemos que, y sería la tercera cualidad de la aplicación, DOPREN, pequeña izquierda, derecha izquierda, el promedio, y el promedio, lo va a presentir a la cara. Ya, ven ustedes de las once para ello. Más adelante, ya entramos al feto, tengo la dominical, la hora de compromiso funcional presentario, está casi quizá el presentir 95. La cerebral media también casi cae el presentir 5. Uno, si es papista, diría, pero todavía están normales, porque están dentro de la mano, que se escapa hacer el rato. Ya, pero si vemos, como siempre, serían los presentarios de la división de las dos. Para este caso, el criterio antiguo, mayor a uno, menor a uno, ya, después va allá, publicó unas tablas en que considerar resentir 2,5, la cual el español hoy día está exigiendo resentir 5, más o menos, y en este caso ya nos queda normal, está sobre uno, está normal si usamos el presentir. Si nos encontramos en un prematuro y tenemos la necesidad de usar gustos, también tenemos esta tabla, y aquí vean ustedes, se profundizó la onda A y ya estamos fuera de rango, y ese es un criterio de comisión de gravedad. Por último, el líquido amniótico, como les decía yo, la medida única, la medida de 4 cuadras. Bueno, y con el deseo que la aplicación permita evaluar mejor y compartir información de manera rápida en el examen específico gráfico, sería mi deseo de esta presentación y de ustedes la mostraré. Muchas gracias. Y nosotros, tiempo para hacer una comunicación con la aplicación. Ya, gracias. ¿Dónde está la gente que conecta? En su casa. Es que necesito pasar a HDMI. Yo creo que Jaime presenta mejor, porque un poco de hora. Ahí está. Ah. Vamos a ver. Ya, primero de ahora. ¿Estás無 calmado? ¿Ya está? ¿Y tú, és lo que nos enseñamos, meMS? ¿Y tú,니, carasías ¿ump처�ías? Sí. ¿El sí? ¿Por qué nos Treaty, ¿no? ¿Por qué nos queremos ante organización con una autocontera? Gracias. 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 Entonces, para hablar de la tabla, cómo surgió, qué hicimos, es importante hacer una pequeña revisión. Gracias. 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 Eh... Antes del siglo pasado, recién el primer que mencionó que los niños sabían que pasarlos y medirlos cuando nacieron, era el famoso Pierre Fulano, que dijo Colambre, ese es el principio francés, ¿no? en el comienzo del siglo, y diferenció los niños en grandes y pequeños, escribió el primer libro que tuvo una relación con los prematuros, y él experimentó la rutina, que fue amplia la que existía en Europa a comienzos del siglo pasado, pero los niños se definían como grandes, pequeños, y no más eso. Más adelante se evolucionó, o sea, se evolucionó el asunto de la clasificación de los recién nacidos con los prematuros, si ya venían, por así como siete o siete o ocho meses, o si eran menores de los mil quinientos gramos, eran prematuros o si crecimos. Pero la verdad es que la introducción de los pesos y hacer una rutina tuvo que ver con la mejoría en la soberanía de los recién nacidos, empezaron a desarrollar muchos prematuros, muchos niños de bajo peso, y empezaron a crearse tablas en que se ahorraba el promedio de esos pesos, y no más que eso, las primeras curvas son solamente de un promedio de peso relativo. Recién, en el año 61, a raíz de que estaban recibiendo dos expediciones de niño, la OMS renomendó el diseño de turma de crecimiento en cada uno de los centros periodológicos, con el objeto de representar las características particulares de cada población. Se desarrollaron más de cien tablas de poblaciones seleccionadas de uso local, que los principales cientos tenían, y la verdad es que entonces no había un orden, y todos se contaban cuando la mejor curva que aparecía en el momento. El año 63, Puschenko, hizo una tabla que fue de población seleccionada, entre 24 y 42 semanas, dependiendo de los colgados, yo tenía fama de hacer curvas, y la verdad que era de una población pequeña, y solamente tenía información desde las 26 semanas, en la facultad, y después de que tenía muchos niños, y después de haber una tabla de 25.800, la población. Sin embargo, Puschenko se utiliza de ello todavía, sigue siendo un patrón de crecimiento, en Estados Unidos, acá fue por muchos años también, y la curva de comparación. En una estadística expuesta del servicio de médicos norteamericanos, que se publica en el caso de Puschenko, como publican, dice que en Estados Unidos todavía utilizan el más de 25% de los retólogos, y la segunda tabla del uso, la tabla que aparece ahí como Puschenko, que es en Estados Unidos, por ejemplo, con 40.000 recién nacidos, y de la general población no seleccionada. Bueno, la historia sigue con la democracia de Puschenko, que clasificamos para el paciente ha sido, y que también le da la situación que todavía manejamos, por ejemplo, que los niños como niños de término, pre-término y post-término, y como pequeños a la edad gestacional, adecuados para la edad gestacional, o grandes para la edad gestacional. Y ahora eso es lo que se usa y está actualizado. En el año 70, Puschenko, que lo menciono porque a lo mejor a ustedes no es una cosa popular, pero esa tabla fue actualizada ahora como una tabla que se llama Fenton, utilizando población muy grande, hizo un desarrollo estadístico, que en esta tabla realmente muestra la tabla más popular en Estados Unidos. y esa es la tabla de Fenton. En el año 84, cuando emitió publicación, fueron aumentando la población de las autoras jueces en Chile, hizo una evaluación específicamente tutelida a la recién nacida hombre chileno, mediante un registro metodológico con población seleccionada, caracterizando la edad gestacional, el sexo, la variedad, la talla materna, una serie de otras informaciones que trataban, apuntaban a la variedad, a otras cosas que podían influir en el crecimiento. Y en 1990, también tras tanto, había un gran desarrollo de la ecografía, y la evaluación de la estimación de los pesos fetales en base a la ecografía, empezó a tener también un gran desarrollo en 1990, y la cual había incorporada en la mayoría del tipo ecográfico, que tenía 300 mediciones para cada profesional. Y el Dr. Bacaro, invitando, y el Dr. Bacaro hizo una clasidad en Chile, ecografía, resultando comparable a la de Carlos, con 50 a más puntos de evaluación por cada edad gestacional. En 1995, la OMS volvió a hacer una observación, definió los criterios para que una curva de referencia sea considerada como estándar, buscando el estándar que le pudieran ser considerada como estándar. Propone la curva vocacional de Williams como estándar. Esta curva es una curva poblacional, fecha en el año 1982, con 2 millones de cimientos, sin exclusión, porque estos datos los toman desde los servicios de Comas y Moines, ¿no? Deis. Deis. Departamento estadístico. Departamento estadístico. La doctora de Valenciano. La doctora Vitalura, en Chile, hizo esta curva de crecimiento para prematura entre 23 a 26 semanas, también con los compañeros seleccionados, lo publicó en la revista que hacía el año 2002 en el 2003 Fenton actualiza la curva que les mencionaba de Babson y Venta que era bastante utilizada en Estados Unidos en base a una información hecha con un meta-análisis encontraron que eran de 5 fuentes internacionales muy variadas claramente era una curva canadiense que había también una muestra de cerca de 2 millones Australia y Suecia que se utilizaron también para los primeros cefálicos y Italia estaban buscando mayor información en el parque antropométrica y en Estados Unidos utilizaron las tablas del CDC así que es el centro de lo equivalente a nuestro de salud que es una curva poblacional que va de los niños hasta los 5 años y en la que dirigieron recién nacidos hasta menores de mayores de más de 1500 gramos esa población hicieron un montaje estadístico la verdad no ocultaban las poblaciones en sus manos sino que vieron que hicieron un montaje clásico que coincidía con las curvas de Benzo Benzo ya les explicaba que tenían solamente 40.000 que es una curvas poblacionales pero pequeña y esta como se realizaban hicieron una imagen y esa es una curva que equivale a las curvas poblacionales y de hecho ellos se cojaran en las curvas poblacionales que tienen mis dos millones y son semejantes el doctor González hace una curva poblacional ¿no es cierto? también el artículo de hoy se llevó más y más pensado siguiendo la recomendación de la información del Instituto Nacional de Estadística por una muestra de 2 millones de habitantes de nacidos la evaluación de la información de nacidos muestra en 2008 y en 2010 que hubo comandos de etapa porque en 2010 pasó a la solicitud de la sociedad de la de la neonatología que incluyera la curva de la cor incluyera toda mi larga porque las tablas eran similares el 2005 y el 2015 digamos que recién acaba la actividad existe el proyecto del consorcio internacional de nacidos de nacidos de nacidos para el siglo XXI el proyecto integró XXI que busca definir de manera de perspectiva el crecimiento federal es un proyecto millonario no sé cómo o sea tiene la el apoyo económico de de VK y señora lo que comanda la universidad de oxford es un estudio multicéntrico multietnico basado en la población de 8 sitios urbanos que son en Brasil uno en la península de Arabia y Italia estaba ahí en Brasil en Sudamérica Estados Unidos en Seattle y ¿qué quedan? la India y África 8 puntos o sea muy centígros muy nacionales muy variados muy 10 puntos y esas curvas esas que están en el trabajo publicándose desde el 2015 como directo estándar entonces la idea es explicar qué hicimos con estas curvas donde surgieron el 2008 es la primera comunicación el 2010 como recomendación de la BAM y la información conjunta la CON y la curva el objetivo diseñar curvas antropométricas para que se hayan nacido entre 24 y 40 de semana en base a la recuperación en el servicio de la neurobiología nosotros tenemos una fuente de datos tenemos una base de datos que tenemos un desarrollo de más de 25 años y que todavía está funcionando le podría agregar 10 años más si quisiera esas son las dos aplicaciones ¿cómo se hizo? se analizaron la población de 148.000 instantes de nacidos se recorrió la información en base de datos de la y médica se registraron los datos en el estado en Excel y fueron en esa se registraron antecedentes obstéticos en la fútula fútbol presionario con la trae con hile con hile madres externa sociedad de embarazo dados neonatales el peso de atalle primio cefálico de la gestación de la edad la edad coincidente se exigió la edad coincidente entre la prehistoria y la pediatría y se classificó la población por la gestacional sexo en las tablas de peso total y coge y etc se calcularon el promedio de la instrucción por presentir el TN 1050-90 y más finalmente se ajustó la información con el nombre de el observador se evaluó el significado predítico ustedes estudien a la diferencia de los promedios de peso por sexo respecto del promedio general se compararon nuestros resultados con la información publicada disponible adaptable de uso habitual mediante el uso de la prueba de medio de peso y la diferencia de 1050-90 utilizando la técnica de nuestra realidad este es la población que se adicionamos es que se no se acaba la boca que es cierto es para bueno de la total de población se incluimos finalmente los 69.746 en el primer en el primer despedido y me interesa que observen la exclusión prácticamente en los prematuros como grupo general tuvimos que destruir 65 casi 66% de la recelación porque por morbilidad materna por dar un completo por la dificultad encontrar un niño que sea una gestación normal sin morbilidad materna lo muy difícil por tanto el n el complicado debe encontrar y en el caso de nación de término también tuvimos un porcentaje muy importante que tuvimos que excluir por causas razones maternas que datos la verdad que tenían prácticamente no sé o sea que todos tienen la regla todos tienen la autocromía completa se incluyen en las partes divergencias en las diabetes en el en el aeroní o datos incompletos y la rotura milagra que tiene más que 24 horas todos esos mismos son reconoidos y entonces en la segunda etapa los datos que fueron aportados por acá la doctora Tita Luga participa con con 1891 recién han sido prematuros y con información de la talla ella no publicó la talla pero la verdad que la tenía y así que me pasó toda la información de la muerte final fue de 91.000 ahí está el total de la muerte que tuvimos las información en detalle y el perimetro sesfálico con el que construimos las curvas estas curvas la verdad es que se publicaron como una tabla única pero existe la información por sexo que no está publicada ahí está la información en tabla que se publica ahí está el gráfico es el gráfico del perimetro sefálico y la talla de la edad que se tiene desconocido y aquí está la relación que nos ha publicado un poco no sé esto es la talla el perimetro sefálico en armonía con la talla donde nosotros conversábamos ahí está la tabla y este conocido es importante porque y aquí está el perimetro sefálico con la talla y la intención de estándar esa es la tabla final del perimetro sefálico y las relaciones con la talla es lo que tampoco está publicado porque la información hasta el 2016 está actualizado en el perimetro sefálico y con eso nos permite tener la armonía del perimetro cefálico para talla como en este rato a raíz del problema de la virus y que le interesa estar todos atentos al asunto del perimetro cefálico de la natal así que con eso hemos logrado una fila información más completa entonces para comparar es importante revisar de nuevo y separar las tablas en tablas que son con población seleccionada como las tablas pediátricas los chengos jueces o las tablas de la conis la luz o los micrográficos como las de Carlos y Bacaro que son las tablas que se hacen finalmente con gestaciones que son la evolución normal las curvas poblacionales que tienen un objetivo democrático están ahí para su venda e introducción a la evolución de la evolución de la evolución de la evolución William en recomendación Holmes la tabla de CineCill se incluye las tablas de los números de 500 gramos y la tabla de González y listas son poblaciones que son ecográficas en parte y que se hacen montajes con las mediciones de niños pero son algunos consiguimientos o algunas con su población se accionada ¿no? y el proyecto es integrado en uno que en realidad ellos con muchos recursos con un protocolo muy muy perfecto se hace el control perinatal y se la población de clase media a pesar de estar en África y China son de clase media buena situación de salud mental y crean protocolos de seguimiento desde el inicio del control del brazo es un seguimiento que es longitudinal y con un apoyo tremendo del equipamiento de un pedicógrafo más de 300 pesos participan en el proyecto equipos equipos para pesas de guau están encandalizados hay usos de capacitación para medir los mismos están en internet se pueden ver que se pueden realizar cursos de capacitación para participar en el proyecto bueno esto lo voy a hacer lo voy a tratar lo voy a hacer mucho artístico porque la idea es para mostrar el tamaño de la curva el N que manejaban y aquí está la curva de la doctora Luchengo y aquí es una curva que a pesar de que no la estamos comparando ni la estamos usando en Estados Unidos tuvo mucho y en la tabla el Denver que tenía una población de 732 niños pero tiene el valor de que tiene niños desde las 13 semanas porque es un lugar donde estaba permitido el aborto así que los niños que le adoptaban los que estaban no los medían pero fue en la tabla y se utilizó como centro de referencia porque ahí tiene niños de menores de 24 ni de 2 específicamente que eran muy pesados esa es la única tabla que tenía niños con abortos pero llegó a ser muy popular en Estados Unidos la tabla de la doctora juez que tiene el documento que estaba también lo publicó que tuvo que tener 12.000 niños tiene una gran dificultad para tener también niños prematuros de tal manera que por eso está ahí pintado un rojito porque la curva más allá de las 36 semanas hacia atrás en realidad fue una proyección estadística porque no tenía población suficiente para construir una curva de persistir con 8 niños 6 niños medio esa es la curva de la doctora picanuga que solamente prematuros se estaba transformando en una necesidad tenían tablas de prematuros porque no había ninguna tabla útil y es la curva nuestra que es salvador pero es la curva la primera curva que no se lo hicimos y eso lo voy a mostrar rapidito porque esas son las autoridades picanuras este es solamente el percentil 10 pero da lo mismo es más que nada que no queremos ver los temas que me ha tenido que la intención aquí está la curva biográfica de Jatlo que no es como la bajaron y ahí ya tenemos la tabla biogracional del doctor González y solamente vamos a compararlo con el doctor González acá pero es similar a la tabla de Williams o la tabla de Crález las tablas biogracionales que tienen muestra de 2 millones aproximadamente de las 7 cada una aquí está desgraciadamente Jatlo y también la doctora Luchesco por ejemplo publicaron solamente percentiles y no tienen el promedio ni la dimensión de Estado entonces nos creamos un problema para poder relacionarla o compararnos con el promedio pero aquí nos comparamos con el percentil 50 de toda la mayoría de la tabla no está en rojo es la tabla nuestra en la con y aquí está con el montaje con la doctora Titaluga antes de que hicieramos una sola tabla la tabla está prácticamente al lado está con en rayitas en puntitos y es prácticamente un tabla lo interesante es que la mayoría de las si no todas las tablas de población seleccionada prácticamente el percentil 50 así como el promedio prácticamente es igual y el problema está creado finalmente por la dispersión de las tablas que crean diferencias la tabla es verde es la tabla de el que se presenté 50 ya hay un poco por debajo de la tabla la diferencia es que son importantes en la dispersión de la interés esa es la fita luga con la curva de la con inicial y con la en con las cosas bien